Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este video informativo. ¿Qué creen que les tengo hoy? Pues es un video súper cortito, no va a durar mucho, y les voy a explicar cómo puedes consultar tu saldo en la tarjeta de Mujeres con Bienestar. Si tú eres beneficiada, pues te voy a decir cómo puedes consultar el saldo porque hay tres maneras de hacerlo, ¿ok? Es súper fácil y sencillo, todo es sobre la aplicación. Y quiero decirles otra cosa, me estuvieron preguntando mucho que si la aplicación de Mujeres con Bienestar que se descarga de Play Store, que es para Android, que si era confiable. Claro que sí es confiable, chicas, yo se los dije desde un principio que esta aplicación es confiable ya que la página oficial ahí te está diciendo que la puedes descargar para checar tus movimientos y tu saldo, ¿ok? No tengan miedo al descargarla ya que es muy confiable. Entonces son tres maneras en las cuales ustedes pueden checar el saldo. Y he estado viendo y recibiendo comentarios de que a muchas ya no les dieron su tarjeta, que porque la tarjeta no estaba, que porque les cancelaron la cita, fueron y todavía no la tenían. Tranquilas, chicas, sí se las van a dar, solo tengan paciencia. Todas las que quedaron en conclusión, todas las que quedaron en estatus concluido, pues ya va a ser para la siguiente convocatoria. Están recibiendo sus abonos en su tarjeta, les están depositando. Entonces dijeron que esto era antes del 24 y díganme aquí en los comentarios si alguna de ustedes ya pudo disponer de ese money money, pero pues sin estarles diciendo tanto, pues vamos a ver el siguiente video, ¿va? Chicas, nos vamos a ir directamente a la página de Mujeres con Bienestar. Es la misma donde ustedes hicieron su preregistro y activaron su tarjeta, ¿ok? Y aquí dice que tu beneficio está en camino, te pedimos tener paciencia. Los beneficios se asignan por grupos y aproximadamente será tu turno. No es necesario consultar tu saldo constantemente ni llamar al centro de atención, ¿ok, chicas? Si no has activado tu tarjeta, hazlo ahora mismo. Como les decía, aquí mismo se puede activar. Tres maneras de consultar tu saldo. La primera es que consulta el saldo y movimientos de tu tarjeta. Solo podrás hacerlo si ya la has activado, ¿ok? Mientras no, y será por el número que está aquí por WhatsApp. Escribe saldo y con el número que está aquí, ¿ok? La siguiente, que es la segunda, en tu celular o computadora, debes ingresar con tu correo y tu contraseña que usaste en tu solicitud y le dan ingresar aquí, ¿ok? Yo no puedo ayudarles, chicas, porque yo no fui beneficiada. Entonces, pues, no puedo entrar directamente. Pero aquí dice que estamos felices de verte aquí. ¿Qué deseas hacer? Iniciar sesión. Inician sesión si ya tienen su cuenta. Y si no tienes tu tarjeta y no la has activado, puedes darle a activar aquí mi tarjeta, ¿ok? Y miren, ya los manda con el folio y el celular. Pero, pues, yo no puedo hacer eso. Y, pues, si tienes ya una cuenta, pues, inicia sesión. Pones tu correo electrónico y consultar. Y pones tu correo electrónico y pones continuar, ¿ok? Y aquí los va a mandar directamente a, este, a cuánto tienes en tu saldo y tus movimientos. Como se los vuelvo a decir, no les puedo enseñar porque no fui beneficiada. Y la última, y no más importante, que es la tercera opción en la aplicación Mujeres con Bienestar. Debes ingresar con tu correo o contraseña que usaste en tus solicitos. Muchas me estuvieron preguntando que la aplicación era falsa, que no era confiable. No, chicas. Si es confiable, solamente está para descargar en Google Play. Entonces, pues, le damos aquí. Y si no la tienes, pues, le pones instalar. ¿Ok? Y de igual manera, en esta aplicación que es oficial, puedes consultar tu saldo y tus movimientos. Y así vas a saber si te llegó ya tu money money. Y, pues, eso es todo lo que yo quería enseñarles, chicas. Es muy fácil y muy sencillo. Y hay tres maneras de poder consultar tu saldo en tu tarjeta de Mujeres con Bienestar. Muchas ya están teniendo su saldo, ya están teniendo su dinerito. Y, pues, muchas felicidades, chicas. Y a las que no quedarán, pues, nos vemos en las siguientes convocatorias. Pero vamos a estar aquí bien activos. Siempre les voy a estar avisando todo el chismecito, ¿vale? Y, bueno, chicas, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y les haya servido muchísimo. Vamos a estar muy activos con lo de la beca y con muchos videos más. No solamente va a ser de Mujercitas y de Benito. Va a ser de otras cosas más. Ya que aquí es contenido de todo. Y si se te olvidó seguirme en mis redes sociales, pues, te las dejo aquí todas. Porque en el TikTok estamos muy activos. Instagram, Facebook, todo, ¿vale? Y cualquier cosita, pues, vayan a echar chisme allá al TikTok. Porque está re bueno, chicas. Bye, bye.